Cristina va primera y nosotros estamos segundos, lo mismo en la provincia. Pero estamos muy temprano, es una elección muy complicada, muy difícil de medir, así que por el momento estamos mirando, estamos orejeando. ¿Usted cree que el que salga segundo va a ser el que va a encabezar la alternativa opositora en las elecciones de octubre? Sí, estoy absolutamente convencido. Vamos a tener tiempo para hablar con la gente, para acercar más gente y vamos a poder ser efectivamente la alternativa para octubre. Ha sido primero un acto democrático limpio y transparente, los problemas que han ocurrido son los de siempre, pero nada que pueda opacar el comicio y todavía no tenemos números que podamos dar. Estamos muy contentos respecto a la elección que ha hecho Dualde en todo el territorio nacional y muy especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe. Me parece que todos los argentinos debemos estar muy orgullosos porque han transcurrido en paz, ha concurrido muchísima gente a expresar su voluntad y las tendencias parecieran ser que Dualde está segundo en esta elección pero todavía no sabemos, no podemos hablar de cuál es la diferencia, cuál es el porcentaje y me parece que ese es un dato para tener en cuenta.